Bueno, pues ya vamos siendo unos pocos más, así que ya vamos a ir empezando, que si no luego se nos va a ir el tiempo. Así que bueno, me presento otra vez, soy María Bella, una de las encargadas junto a Bea Pascual de las sesiones voluntarias. Y pues bueno, lo primero que os queríamos decir es que vamos a grabar la sesión y la subiremos a las redes sociales. Y bueno, luego nos dirá Mario cuándo irán las preguntas y tal, pero quería comentaros que las podéis escribir y Bea las irá leyendo luego por si no queréis encender el micro y hablar. Y bueno, pues voy a presentar a Mario y ya luego pues le cedo la palabra. Así que nada, Mario es ingeniero en geodesia y cartografía. Actualmente trabaja en el área de cartografía del canal de Isabel II, como supervisor de trabajos de medición y digitalización de las redes de saneamiento y abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Su relación con la cooperación nace con el desarrollo del proyecto Carto Mundo en el 2016. Este fue un proyecto de cartografía colaborativa entre la UPM y la ONG de Amigos del Cayapas en Ecuador. Una vez finalizado este proyecto y tras acabar el máster decidió ampliar nuevos objetivos de investigación y cooperación y desarrollar un nuevo proyecto en el que analizar el estado de salubridad de las comunidades del río Cayapas. Así que Mario, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Espero que estos días estén yendo lo mejor posible. Nada, si decir que si alguien se ve muy rápido, si alguien tiene alguna duda que quiera que para en un momento, si podéis ponerlo por el chat y María me puede comunicar por el audio, pues yo puedo parar y contestar sin ningún problema. Igualmente, hace mucho tiempo. Voy a presentar el proyecto que realicé en el 2019 con la ONG de Amigos del Cayapas, titulado Estudios Estadísticos del nivel de salubridad de las comunidades del río Cayapas. A lo largo de la presentación, pues primero haré una introducción explicando el contexto de la zona, los trabajos previos que han sido originarios de este proyecto, los objetivos que me marqué, los datos de partida, explicaré la zona de estudio, hallaré cómo ha sido la fase de toma de datos, el análisis estadístico de esta toma de datos y luego explicaré una serie de estudios que hice en el que he analizado la base de datos médica de la ONG y del centro de salud de allí de la selva, una serie de mapas de salubridad que realicé y un visualizador. Y finalizaré con una breve conclusión. Bien, pues el contexto. El área de desarrollo del proyecto se sitúa en la cuenca del río Cayapas, englobando a todas las comunidades a orillas de los ríos Cayapas y San Miguel. Esta zona está situada dentro de la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Esta región se caracteriza por ser tropical, boscosa y por sus ríos, los cuales son la principal vía de comunicación y la causa tanto de beneficios como de daños de las comunidades. En esta área conviven principalmente dos etnias, que son los chachis y los afroecuatorianos. Los chachis son originarios de la selva, mientras que los afros son descendientes de esclavos que trasfunda su propia ciudad y se han ido adentrando poco a poco en esta región. Entre ambas etnias, decir que existen grandes diferencias sociales y es por eso que no suelen convivir en las mismas comunidades. Toda esta población vive en una situación social con grandes índices de desnutrición infantil, pobreza e indigencia y muchas dificultades de acceso a la sanidad. Y bajo estas condiciones surge en el 2012 la ONG de Amigos del Cayapas, que es una asociación española compuesta por un equipo de sanitarios que realiza una labor de asistencia en cada una de las comunidades que están en el río a través de dos campañas al año. De las necesidades planteadas por la ONG de Amigos, nace en el 2016 de la mano de la Universidad Politécnica de Madrid el proyecto para el Cartomundo, en el que colaboró junto con la ESPE de Ecuador. Y este fue un proyecto multidisciplinar de cooperación para dar apoyo cartográfico y tecnológico para la mejora de las condiciones de vida de la población. ¿En qué consistió este proyecto? Pues principalmente en generar una cartografía detallada de toda la zona y asociarla con la base de datos médica de la ONG de Amigos del Cayapas. De tal modo que además de aportar una información base a la zona que anteriormente no existía, se pudieron hacer unos análisis sobre las necesidades planteadas por la población no solamente médica. Algunos de estos ejemplos fueron en estos mapas de cada una de las comunidades visitadas en las que se representaron todos los elementos más relevantes de la población como la ubicación de basureros, letrinas, fuentes o cualquier información sobre el propio terreno. Por ejemplo, respondiendo a las necesidades de la ONG, se desarrolló una red de transporte fluvial a través de una serie de mediciones que realizamos en campo para a partir de esta red poder estudiar los tiempos que se tarda en recorrer los ríos, tanto en temporada de lluvias como en temporada seca y con barcas de uno o dos motores. Y con estos mapas se reflejó la red de transporte que se había creado, en el que desde el campamento base de la ONG se puede ver hasta dónde se puede llegar en 30 minutos, en 60, 90, 120, etc. Y se detallan zonas en las que solo se puede usar un motor porque el río tiene muy poca profundidad, hasta zonas obstruidas por madera, etc. Por otro lado, a partir de la base de datos de la ONG se hicieron una serie de mapas en los que se pudiera ver la evolución de las enfermedades principales vistas por los médicos en cada una de las comunidades. Mapas que mostraran el porcentaje de la población enferma por motivos de salubridad en cada comunidad. A partir de estos mapas vimos que había comunidades en las que había un alto porcentaje de población enferma llegando a superar el 25% de la población de una comunidad. Y con el fin de buscar una causa a estos altos porcentajes de población enferma surge la idea de realizar este estudio. Para poder cumplir este objetivo principal me marqué los siguientes objetivos. El primero, recopilar y homogenizar toda la información médica existente. Inicialmente partí únicamente con la base de datos médica de la ONG de Amigos de Cayapas, pero a lo largo que fui desarrollando el proyecto, los médicos del centro de salud de allí, de Zapallo Grande, se interesaron en el proyecto y pude contar también con la base de datos de Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, otro objetivo que marqué fue el de realizar una salida para toda la toma de datos relativos a la salubridad. Luego, hacer un análisis estadístico de correlación entre las variables de salubridad que iba a tomar y los datos médicos de las bases de datos. Y por último, explotar los resultados, tanto a partir de un sistema de información geográfica como con un visualizado. Los datos de partida con los que conté, pues fueron las cartas digitales a escala 1 a 50.000 de las zonas que engloban la zona de estudio, que las obtuve a partir del Instituto Geográfico Militar de Ecuador. Luego, la cartografía detallada que había realizado en el proyecto Cartomundo en el 2016 y la base de datos médica de la ONG de Amigos del Callagüas y la Ida del Ministerio de Salud Pública. Decir que existen diferencias entre ambas bases de datos médicas. Ya que la ONG, las bases de datos son de dos momentos puntuales, ya que suelen ir dos veces al año a esta zona. Eso sí, a las comunidades a las que visita, realizó una muestra muy buena porque analiza a casi toda la población de cada comunidad. Mientras que por otro lado, la base de datos médica del centro de salud, pues está muy bien porque abarcan muchas más comunidades a las que la ONG no llega ni puede visitar y recopila toda la información a lo largo de todo el año. Eso sí, no entra en una comunidad y coge una muestra total de la población. Un extracto de cómo es la base de datos médica de la ONG, pues es este en el que se ve que para cada persona, pues además de tener sus datos personales de la población en la que vive, o pues sexo, año de nacimiento, etcétera, pues tenemos todos los diagnósticos que puede tener una persona, que puede ser desde uno a cuatro diagnósticos. Bien, con el fin de mostrar de forma detallada la zona en la que se desarrolló el estudio, se hizo un mapa en el que se muestra la posición respecto al resto del país, diferenciando a las comunidades que formaban parte del estudio y se realizó estas encuestas del resto de las comunidades a las que no pude visitar. Y aparte, pues he diferenciado la comunidad Zapallo Grande, en la que se encuentra ubicado el centro de salud. Una vez planteados los objetivos y con los datos de partida, un pequeño grupo de miembros de la ONG realizamos en abril de 2019 una visita a 19 comunidades de la zona, en la que se tomaron los siguientes datos. Por un lado, se realizó el censo detallado de la población, vivienda por vivienda, pues censando todas las personas que vivían dentro, tanto el parentesco que había entre ellas, como el sexo, el año de nacimiento, etc. Y por otro lado, se realizó una encuesta en la que se valoraban un total de unas 37 variables que describen tanto datos de la vivienda, como de abastecimiento, saneamiento, como de gestión de basura. Algunos datos de la vivienda pueden ser si la vivienda es de madera o es de ladrillo, si está elevada o no, cuántas personas conviven en una misma casa. Los datos relativos al abastecimiento pueden ser desde dónde obtienen el agua, si la tratan. Datos relativos al saneamiento, pues cómo es la letrina que utilizan, con cuántas personas la comparten, en qué estado está la letrina, si se inunda o no, de parada de lluvias y la gestión de basuras, pues veía dónde vertían la basura y si la trataban de alguna manera. Todas estas variables fueron elegidas basadas principalmente en los índices y normas mínimas del proyecto Esfera, que es un proyecto que surgió como iniciativa en el 97 por un grupo de organizaciones humanitarias con el objetivo de establecer por primera vez una serie de normas mínimas universales en las áreas más importantes de la ayuda humanitaria. Y basándonos un poco en el proyecto Esfera y en los conocimientos que teníamos del contexto de cómo vivía la población, pues creamos cada una de estas variables y esta base de datos a completar. A través del censo y la base de datos médica de la última salida, se pudo extraer el porcentaje de población enferma por motivos de higiene. Para ello, pues se sumaron todos los diagnósticos de estas ocho patologías y se dividió entre la población total que se había censado en cada comunidad. De esta manera, pues se creó esta base de datos en la que para cada comunidad pues teníamos la población total que habíamos censado en la salida y respecto a esa nueva población, pues el porcentaje de población enferma por motivos de salubridad según la base de datos de la ONG y según la base de datos del centro de salud. Y del mismo modo, a partir de los datos de la encuesta de salubridad, pues podemos tener una base de datos como este extracto en el que podemos ver el porcentaje de población que en una comunidad bebe agua directamente del río, el porcentaje que bebe agua de la lluvia, el porcentaje de población que trata el agua, etc. Para cada una de las variables de salubridad que habíamos tomado. Para ver cuál de las variables medidas tenía relación con el porcentaje de población enferma, se ha realizado un estudio estadístico que consiste en realizar una correlación lineal de Pearson en la que se marca como variable dependiente el porcentaje de población enferma de cada comunidad y se analiza si cada una de las variables tomadas de salubridad tiene relación con esta variable dependiente. Entonces, una vez que realizamos la correlación lineal de Pearson de cada una de las variables con el porcentaje de población enferma, pues obtenemos un número que puede ser positivo o negativo, en el caso de que sea negativo, pues nos indicará que ayuda a disminuir el porcentaje de población enferma y si es positivo, pues ayuda a aumentar este porcentaje de población enferma. Y a partir de su p-valor, pues podemos dar este índice de correlación de Pearson como estadísticamente aceptable o no. Finalmente, para un nivel de significación de 0,05, estas son las seis variables con una relación estadísticamente aceptable. Entre las variables aceptables, pues se encuentran el porcentaje de población que vive en casas de ladrillo, el cual, pues hemos visto que contribuye a disminuir la población enferma, el porcentaje de población que vaga del río, que contribuye a aumentar el porcentaje de los enfermos, la población que tira la basura al río, que aumenta el número de enfermos, el porcentaje de personas que tira la basura a un depósito comunitario, que ayuda a disminuir a los enfermos, la población que vaga agua de un depósito comunitario clorado, que ayuda a disminuir, y la población que vaga agua tratada, ya sea en su casa, de la manera que trate el agua, ya sea hirviéndola, clorándola o filtrandola, que ayudaba a disminuir este porcentaje de población enferma. Por último, con estas seis variables, se creó un modelo en el que conociendo el valor de cada una de las variables, se podría predecir el porcentaje de población enferma que puede existir en una comunidad. Finalmente, se vio que únicamente con las dos variables con más relación se podría crear un modelo más fiable, por lo que se creó un modelo con la variable de, que es el porcentaje de población que vaga agua del río, y el porcentaje de población que bebe agua de un depósito comunitario clorado. Entonces, conociendo estos dos estados variables en cada comunidad y multiplicándola por la constante que se había calculado, pues podría predecir con un error la población enferma que podría haber en una comunidad. y vi que este modelo tenía un coeficiente de determinación ajustado de 0,33, que lo que nos indica es que podría predecir aproximadamente el 33% de los casos de estudio. Una vez que se creó el modelo y con los datos que habíamos tomado en la salida, pues me puse a calcular el porcentaje de población enferma que me debería dar a mí sobre mi modelo teóricamente y lo comparé con el real de la base de datos médica de la ONG. Y calcule la desviación estándar, o sea, el error de este modelo con respecto a los datos reales. Y me dio pues que había un error de un más o menos 5,77%. Y por otro lado, del mismo modo, se realizó este análisis de correlación lineal con los datos del centro de salud. Tras el análisis nos aparecían correlaciones bastante ilógicas, como puede ser que la población que bebía agua embotellada pues contribuía al número de enfermos, o sea, que empeoraba la situación, cosa que no era lógico ya que esa es la población que no bebe agua, o sea, que bebe agua limpia. Y como ese ejemplo, pues esos cuatro que he puesto ahí. De todos modos, creé el modelo para las variables que eran estadísticamente aceptables y me salió pues el coeficiente de terminación ajustado más bajo que el modelo anterior y con una desviación estándar bastante elevada. Por lo tanto, pues no di este modelo como algo útil ya que no era factible con los datos que teníamos o pensábamos que a lo mejor los datos que teníamos no eran suficientes. Con el fin de analizar las diferencias entre ambas bases de datos se realizó este mapa y con la comparación de la población enferma en las distintas comunidades, tanto para la ONG como para el centro de salud. En rojo pues se ve el porcentaje de población enferma según el centro de salud y en azul según la ONG. Y aparentemente se observa que a través del mapa el centro de salud tiene una recopilación de datos de las comunidades más cercanas a él, bastante superior al resto de las comunidades. Es por eso que con el fin de profundizar en esto se realizó un análisis espacial de estos datos para ambas bases de datos. Sabía que al final la ONG, sus datos estaban más repartidos a lo largo del espacio mientras que los datos del centro de salud estaban muy concentrados en una zona. Y para el análisis espacial pues utilicé el índice de Morán, el cual nos indica si los datos están completamente dispersos, si tienen una distribución aleatoria o si se encuentran agrupados espacialmente. Por un lado, para la base de datos de la ONG, tras el análisis espacial, nos indicó que sigue una distribución aleatoria, o sea que no existe una agrupación específica de los datos en una zona. Y por otro lado, para la base de datos del centro de salud, nos indica que estos valores se encuentran agrupados espacialmente. Una vez subeso, pues podemos ver cómo la agrupación a través del análisis GD-ETISOR, el cual nos indetermina que las comunidades con valores de población enferma más elevados son las que se encontrarán agrupadas. Y efectivamente es lo que nos mostraba el mapa, que las comunidades según la ONG están dispersas de forma aleatoria en espacio, mientras que según el centro de salud, están muy concentradas en una zona. Por lo tanto, podemos pensar que la base de datos médica del Ministerio de Salud Pública no es válida para este estudio, ya que el número de enfermos no podemos afirmar que dependa de variables relativas a la salubridad, sino de la accesibilidad que tienen estas comunidades al centro de salud, ya que son las comunidades más cercanas a este. Además de este estudio estadístico, con el fin de tener una descripción detallada de cada comunidad, con todos los datos recogidos y tratados de las encuestas, se han realizado mapas con el nivel de saludabilidad para cada comunidad. Y estos mapas se componen de una cartografía y un gráfico que describe la situación para cada uno de los subgrupos de saludabilidad. De tal modo, pues que podemos ver en el subgrupo de abastecimiento podemos diferenciar, primero podemos ver el número de personas que viven en cada casa con el número que tiene encima de la vivienda y podemos ver qué casas viven agua del río y qué casas viven agua de un depósito. Y en su gráfico podemos ver ese porcentaje respecto al total de la población de esa comunidad. En el mismo modo de saneamiento podemos diferenciar las viviendas que tienen letrina en las que no tienen letrina. Y en las letrinas se diferencian mayor a menor tamaño las letrinas que tienen un uso pues con mucha población con más de 20 personas de las letrinas que tienen un uso menor pues de que comparten esa letrina menos de 10 personas o de 10 a 15 o de 15 a 20. En cuanto a infraestructuras pues diferenciamos cómo es cada una de las viviendas si es de madera, ladrillo, no tiene paredes o es mixta. Y respecto a las basuras podemos ver dónde vierte la basura cada una de las viviendas y en los gráficos de mismo modo el porcentaje de población que actúa de una manera u otra respecto al total de la población. Por último para poder mostrar todo este trabajo se ha desarrollado un visualizador dinámico interactivo. Con esto se quiere dar visibilidad tanto al trabajo de la ONG como a la problemática existente en la zona. Y bueno os voy a os voy a enseñar este visualizador. Este visualizador es un visualizador online en el que pues funciona principalmente como un PowerPoint en el que tiene sus diapositivas. Lo que pasa es que a estas diapositivas pues tú le puedes aplicar una serie de mapas o gráficos y que estén relacionados los unos con los otros y se asocien. Entonces pues en la primera diapositiva hemos explicado un poco la asociación y el contexto. En la segunda pues podía haber para cada una de las comunidades cómo había evolucionado desde el primer año que fue la ONG hasta el último que tenía registrado yo. cómo había evolucionado desde el número de enfermos y podía pues filtrarlo pues la porcentaje de los enfermos que son relativos a la saludabilidad del resto. Y puedo filtrar pues solamente que me muestre las que tienen que ver con la saludabilidad. O no. Quiero ver todos. Luego explico un poco en qué hay cómo ha sido la fase de toma de datos de este proyecto. explicaba cada uno de los subgrupos de saludabilidad y realizaba una diapositiva para cada uno de estos subgrupos. Por ejemplo en la vivienda pues para cada comunidad pues puedo ver el porcentaje de población que convive con menos de cinco personas de cinco a siete y de más de siete. y puedo diferenciar el porcentaje de población dependiendo del tipo de viviendas. Es de ladrillos, la población que vive con animales, las que tienen la cocina independiente de las habitaciones, etc. En cuanto a abastecimiento pues veo de dónde obtiene el agua el porcentaje de población que obtiene el agua de una manera u otra y en las comunidades que se trata ese agua ¿cómo lo tratan? Pues si lo filtran, la hierven, la cloran o toman agua embutillada y puedo filtrar. Pues quiero solamente que me vean a este. Este. o quiero que me muestre únicamente una comunidad. Y respecto al saneamiento desde el mismo modo pues veo el porcentaje de población según el número de personas que comparten letrina y el tipo de letrina. Pues cómo es la fosa en la letrina, si es desplazada, si es elevada en cada una de las comunidades. el estado en el que están estas letrinas ya que había muchas que estaban en mal estado o otras tenían mantenimiento que es algo bueno y el porcentaje de letrinas que se suelen inundar en una comunidad o que se inundan ocasionalmente. Y pues puedo ver la situación en una única comunidad en todos estos casos ponerlo todo de forma global y filtrarlo como yo quiera. En cuanto a las basuras pues mostraba dónde vierte la basura en la población que vierte de una manera u otra y vi que la única manera de tratar la basura en esta zona era quemándola. En vez de acumularla en una zona pues la quemaban. Y veía que porcentaje de población en algunas comunidades quemaba la basura en vez de tenerla acumulada. Y como última diapositiva pues explicaba un poco el modelo estadístico que he creado en el que pues veía la población real que existe en la base de datos de población enferma de la estimada por el modelo. Y en el mapa de la derecha pues veía como el porcentaje de población de las variables que tenían más impacto estadísticamente aceptadas. Y podéis filtrándolas únicamente por esas variables e ilumiendo y poniéndolos la tonelación. Creo que de este modo pues se muestra de forma detallada y fácil de interpretar todos los resultados y me pareció de una forma bastante conveniente de demostrar el estudio y difundirlo. Bueno, para finalizar como conclusiones pues decir que soy totalmente consciente que este modelo es un modelo mejorable. El coeficiente de determinación es bajo porque se ha trabajado con una muestra pequeña. No se ha podido trabajar con más de 19 comunidades. Pero lo que sí queda evidenciado en este trabajo es el gran impacto que tienen todos los índices medidos relacionados tanto con el cuidado del agua como con su consumo. Por último he tenido mucho empeño en que sobre todo fuera un trabajo útil y práctico y decir que actualmente pues gracias a la recopilación de datos y tratamiento de datos este proyecto ha servido para cuatro nuevos proyectos de distintas organizaciones. El primero de ellos pues el proyecto de mejora de acceso al agua y saneamiento que están generando la ESPE y la UPM y la SPOL. Luego un estudio de análisis de la escabiosis que está estudiando la Asociación de Amigos de Cayapas. La organización CECOMED está realizando un estudio para ver la asociación que tiene los determinantes sociales con la salud. Por otro lado los alumnos de Cay están para una asignatura están realizando un trabajo para ver qué tipo de compostaje se podría aplicar en esta zona en este contexto y por último se está creando un proyecto piloto para la implementación de la telemedicina por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por lo que en conclusión queda la satisfacción de haber aportado herramientas y información y experiencia que puede contribuir al desarrollo de estas comunidades y servir de apoyo a otros proyectos de cooperación que se desarrollen en la zona. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchas gracias Mario. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, por si la gente se haya incorporado más tarde, si queréis hacer preguntas las podéis dejar en el chat y yo las voy leyendo y bueno, recordad que la sesión está siendo grabada y la publicaremos luego en las redes sociales del eChat. Y nada, yo sí que tenía algunas preguntas pero quien quiera que vaya escribiéndolas y voy empezando yo hasta que vayan surgiendo si te parece. Vale. Bueno, yo tenía, este proyecto entonces se enmarca como un proyecto de identificación previa a otros proyectos financiado por la UPM o...? El proyecto Carto Mundo sí que fue financiado por la UPM este inicialmente no fue financiado por la UPM fue un proyecto independiente mío y de la ONG que según se fue desarrollando sí que colaboró la UPM para el proyecto que iba a realizar junto con la SPOE. Entiendo y bueno, tenía otra pregunta que era había ya comunidades que tenían tratamiento de aguas que habéis analizado por ejemplo, bueno, quería saber si esas, o sea, los distintos sistemas que tienen las distintas comunidades son por sistemas que se han buscado ellos o que ya tenía la ONG o ¿por qué trataban el agua unas comunidades y otras no? Pues hay dos ramos por así decirlo. Hay comunidades que vimos que sí que tenían un depósito y ese depósito creo que lo habían desarrollado otros proyectos externos a la comunidad y pues las comunidades tenían la suerte de tener un depósito de agua clorada y en otras comunidades veíamos que no tenían la suerte de tener ese depósito pero sí que sí que ellos en sus casas pues sí que cloraban el agua o sí que hervían el agua o la filtraban o decidían por ellos mismos y que no querían coger agua del río porque estaba más contaminada y la cogían de la lluvia. O sea, tenía dos factores. Uno, la decisión de cada familia por así decirlo y otro pues los medios que tenían las comunidades con depósito. ¿No había un problema de desconfianza a lo mejor al tratamiento de agua que sea, no sé, a nivel cultural sino que simplemente era que no tenían acceso por posibilidad? No sé. Yo creo que es un poco mezcla de las dos cosas. Es que tampoco querría generalizar que toda la comunidad pues tiene ese rechazo porque sí que había comunidades que eran bastante evolucionadas por así decirlo. Dale. Bueno, te paso otra pregunta que dice Javi Rueda que bueno, felicita enhorabuena por la presentación clara e interesante. Después de la experiencia vivida, ¿crees que añadirías alguna variable para mejorar la capacidad de predicción del modelo de cara al futuro? Pues sí, o sea, hay, bueno, más que variables yo creo que me gustaría pues realizar este proyecto al final con una muestra mucho mayor ya que pues con solo 19 comunidades no se puede generalizar para toda esta zona. Entonces, en el caso de que tuviera la posibilidad pues hacerlo para una muestra mucho mayor pues sería mucho más real este modelo y se podría aplicar en otros contextos más similares a este. Perfecto. Ana García nos dice que los amigos que nos escuchan desde el Callapas pueden contarnos el reto que tienen con el agua. Pues sí, totalmente. Hay gente, supongo que habrá participantes de por allí. Sí, sé que hay miembros de la ONG y también hay médicos desde el Centro de Salud de aquí, de Zapallo Grande. Pues si alguien se anima a participar que active, bueno, puede escribir o activar el micro. Sí, aquí están. así es. Y así podemos hacer un poco de debate. A ver, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, me voy a atrever a hacer una pequeña aportación, pero humildemente no, era por aclarar esas dudas que se planteaban de cómo es la dependencia o el medio por el que las comunidades del río aquí tienen la oportunidad de tratar el agua y de potabilizarla y bueno, como bien explicaba Mario, es una cuestión de doble aspecto por el hecho de que inicialmente depende de un conocimiento a nivel cultural de las propias familias en el hecho de que estén sensibilizados y concienciados de el valor y la repercusión que tiene el consumir agua tratada y potable por el hecho y por esa misma razón eso, hay familias que se empeñan en tratar el agua para consumirla inicialmente eso de desechando la idea de consumir agua directamente del río y recopilando agua de la lluvia que luego estos tratan clorándola y filtrándola mediante sistemas de filtrado que han ido repartiendo otras ONGs en la zona y luego por otra parte la capacidad estructural como medio de potabilizar el agua siempre aquí en el río en las comunidades del río ha dependido de una financiación externa porque la junta parroquial de la parroquia Telénví que abarca todas estas comunidades no tiene suficientes recursos parece ser o no los emplea bien de forma que no no hay como financiar sistemas de agua potable en todas las comunidades con lo cual eso llama la atención que hay grandes diferencias entre unas comunidades y otras en las que unas sí que tienen sistemas de agua potable que son tanques grandes con filtrados y luego una buena canalización de agua hasta cada una de las casas y bueno simplemente por aportar datos eso estas comunidades son diferentes sea la de San Miguel que conocen bien los compañeros de la asociación de amigos del Callapas y otras como las comunidades de Pichillacu corriente grande que son comunidades que por el hecho de tener cierta labor acompañada por el gobierno de preservar el bosque primario que existe que existe en la selva de la reserva de Cotocachi Callapas gracias a que reciben una subvención de un proyecto que se llama socio bosque entra la financiación necesaria para que luego ONGs externas realicen proyectos de agua potable es por eso que se ve la diferencia de que hay comunidades enteras que tienen un sistema de agua potable y otras que dependen de la concienciación familiar particular si se entiende lo que trata de explicar vamos yo me queda muy claro gracias vale y luego Robin nos pregunta bueno felicita por el trabajo y si puedes hablar un poco sobre el gestión de datos en el visualizador público para mantener confidencialidad para la gente que vive en las pequeñas aldeas del río ¿el qué? perdón perdón aquí he leído muy rápido puedes hablar un poco sobre el gestión de datos en el visualizador público para mantener confidencialidad para la gente que vive en aldeas pequeñas en el río Cayapas pues yo tantos datos médicos como datos de salubridad esa confidencialidad pues siempre o sea nunca he mostrado ningún dato relativo a la persona en sí ni creo que se tenga que mostrar pero lo que sí que me parece relevante es ver pues eso la diferencia de que una comunidad tenga un porcentaje alto de falta de un recurso por ejemplo respecto a otra y que sea algo totalmente anónimo y no individualizado en unas personas sí sí que no hay una descripción de las familias en una localización exacta no entiendo bueno al final el censo que se ha realizado que sigue que está individualizado es algo que utiliza yo para tratar esos datos y para dárselo a la gente que realmente trabaja allí al centro de salud y a la ONG no no es algo que se te va a demostrar yo creo sí que es la identificación que sirve para los futuros proyectos pero no es parte del visualizador abierto eso pasa mucho con todos los trabajos con GeoAtabase vale luego Suani nos pregunta bueno enhorabuena por el trabajo me gustaría conocer cuáles fueron las limitantes y oportunidades de poder actuar con varias organizaciones relacionadas con el agua y sonamiento bajo su experiencia también quisiera saber más del nombre y alcance territorial en Ecuador de la ONG en la que trabaja Asier muchas gracias bueno pues primero pues lo mejor o sea los limitantes que hemos tenido a la hora de realizar este trabajo ha sido pues el tiempo que hemos tenido por así decirlo ya que en un tiempo determinado que era la salida teníamos que abarcar todas las comidas que pudiéramos y es lo que a ver sí por otro lado pues la suerte que he tenido de colaborar con gente de distintas áreas como pueden ser médicos o gente especializada en temas de aguas pues me ha ayudado mucho a hacer este proyecto lo más específico posible ya que yo no soy inicialmente nada ni un especialista ni médico ni datos de agua yo soy yo soy topográfico y y perdón no sé si he tenido alguna pregunta no ah bueno quería saber el nombre y alcance territorial en Ecuador de la ONG en la que trabaja Asier que bueno supongo que es la misma que has estado tú colaborando pues esta ONG únicamente se se centra inicialmente en las comunidades que están más río arriba del río Callepas o sea que tienen menos accesibilidad que el resto de las comunidades ¿y desde cuándo lleva la ONG trabajando en la zona? la igualmente puede participar más gente de la ONG la ONG surge creo que en el año 2006 pero realmente se funda en el 2012 mira Ana Ana puede Ana García dice que puede contarnos totalmente te animo a que actives el micro Ana hola buenos días hola Ana hola ¿me oís? sí sí mira antes de nada saludar a todos aprovechar la oportunidad para decir hola a nuestros compañeros que están ahí en el Callatas y la oportunidad de unirse a esta charla esta ONG tiene un comienzo muy interesante y es que estuvimos trabajando en el 2006 2007 con un proyecto de la OMS de la Organización Mundial de la Salud en el programa de Oncocercosis que es una enfermedad parasitaria que ya está erradicada en esa zona y tras bueno concluir el proyecto de la OMS se vio que había un gran hueco y necesidad en apoyo en salud primaria pues porque porque el equipo precisamente el equipo de Oncocercosis había colaborado durante muchos años con esta población entonces nació el proyecto de clínicas móviles puramente para apoyar a Zapallo Grande que no tiene los recursos ni el apoyo del distrito suficiente como para llegar a las comunidades que están más arriba y yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo que las comunidades de arriba de Sabalito y Hoja Blanca y para allá arriba pues los retos que tienen en tratar este tipo de enfermedades relacionadas con la higiene que como a veces la palabra higiene es un poquito complicada y hay que entenderla bien porque nuestros compañeros del subcentro recogen ellos todas las enfermedades como hipertensión diabetes epilepsia y estas están dentro del análisis como enfermedades de pacientes enfermos pero lo que el análisis que Mario ha querido hacer más es lo que tenga que ver con el punto de vista de la salud que es relacionadas por ejemplo con el agua y es el punto de atención de la ONG para intentar llamar la atención sobre este punto porque nosotros somos una organización puramente médica y nuestra intención es abrir nuestro interés a compañeros de otras universidades que quieran precisamente echar una mano como dice Asier para intentar unir tanto a los proyectos de Quito o de las zonas de Esmeral las que quieran colaborar en agua y saneamiento porque nosotros no somos expertos en eso entonces la ONG nació en el 2012 con un proyecto de clínicas móviles que cerramos ya el año pasado porque consideramos que los compañeros de Zapallo pueden hacer un trabajo magnífico igual que lo hacemos nosotros y hemos mutado hemos abierto un proyecto nuevo que estamos pilotando que es el proyecto de telemedicina en el cual esta herramienta que se está presentando Mario nos ha ayudado mucho para presentar las autoridades locales porque queremos que sirva como piloto para apoyar a otras pequeñas zonas que puedan beneficiarse de este tipo de tecnología pero nada es que hay muchísima información en esta presentación entonces si queréis alguna duda en concreto soy encantada de contestaros fenomenal muchas gracias bueno nosotros en el ICHAP que nos dedicamos a la habitabilidad básica no más pues quizá cuál podría ser nuestro papel desde como técnicos arquitectas generalmente somos arquitectas o parecido arquitectos técnicos pero bueno quizá a lo mejor en agua y saneamiento sería una colaboración interesante sí sobre todo pues al final las letrinas que tienen en toda esta zona son bastante malas y muchas veces se han ido colocando según han sido necesarias y el hecho de que alguien reorganice todas las ubicaciones de las letrinas yo creo que ayudaría mucho por ejemplo a la hora de no contaminar otras zonas de convivencia de la población ¿y las qué sistema de letrinas usan? pues tienen varios tipos de letrinas tienen letrinas que son simplemente casetas elevadas y luego hay letrinas con fosa que esta fosa pues puede estar pues fosa directa que es justo debajo de lo que es la caseta algunas que son muy pocas comunidades las que tienen una fosa desplazada de la letrina con su propio respiradero pero vamos existe mucho problema con las letrinas porque esto es una zona en la que llueve mucho y cuando llueve pues pues llegan a inundar las letrinas claro entonces el ubicar correctamente esas letrinas y tener pues buenas letrinas es algo que pues que ayudaría sobre todo a a la salubridad de esta población pero estoy convencida de que los compañeros del subcentro ayudarían a remodelar estarían encantados de remodelar el subcentro de salud preguntan también que me parece interesante Ana se están estudiando otras medidas en relación al saneamiento al ver el alcance de la crisis del coronavirus que estamos viendo no sé si se ha planteado ahora con o cómo está la situación en Ecuador como para plantearse el reto de salubridad y COVID que es súper pertinente ahora la verdad la verdad es que nosotros somos una ONG muy pequeña que nuestro nuestro toda nuestra energía y todo nuestro entusiasmo está metido en apoyar al subcentro de salud de Zapallo Grande por ahora los compañeros nosotros estamos aquí como de backup para la ayuda que tengan a generar circuitos a la ayuda técnica sobre control de infección si quieren que les guiemos en cómo aislar enfermos o cómo hacer sobre todo hacer circuitos que a veces parece una cosa muy sencilla pero es extremadamente compleja en zonas rurales ¿no? cómo haces para aislar a las familias pero por lo que la información que nos llega y por favor corregidme si me equivoco todavía no han tenido casos con definición de casos porque testar a la población en esa zona me parece que va a ser inviable pero por lo menos por definición de caso no han tenido pacientes respiratorios graves pero nosotros como ONG desde luego estamos abiertos a darles el apoyo técnico desgraciadamente no vamos a poder viajar desde Europa al Callapas en mucho tiempo así que estamos un poco abiertos a esa faceta de apoyo con el tema del racional saneamiento bueno el COVID es una enfermedad de transmisión respiratoria o sea que el saneamiento no es lo más importante es un tema de distancia y de transmisión por botas y por aerosol así que bueno pero es importante por ejemplo el lavado de manos si no se tiene un acceso totalmente sí y el acceso por ejemplo al jabón ¿no? no es tan fácil o elegida diluida por ejemplo parece que tienen bastante fácil conseguir elegía pero jabón por ejemplo tienes que transportarlo desde Borbón desde zonas lejanas tienen que traerlo y si el flujo fluvial ha parado porque por ejemplo no tienen canoas pues a lo mejor no les están llegados los abastecimientos no lo sé porque no sé los detalles les invito a mis compañeros que están conectados a unirse pero ellos van a tener retos desde cosas muy sencillas como es efectivamente el lavado de manos porque también bueno ha habido casos de al final si comparten letrina no lo sé también es un foco de contagio no lo tener o sea al estar muchas personas utilizando el mismo baño sí yo creo que sí pero vaya que esta situación la gente que lo está gestionando y sabe realmente cómo está allí la población ahora mismo son la gente del centro de salud bueno de momento para la ONG no se ha planteado ningún reto diferente más que el de no poder ir ¿no? claro sí bueno por ahora el reto el reto es que desconocemos también cómo se va a comportar el coronavirus en Latinoamérica en las zonas o sea ahora estamos empezando a vislumbrar el daño que puede hacer con la tragedia que está ocurriendo en Guayaquil ¿no? que eso sí que nos está llegando pero todavía todavía estamos en esas semanas tan críticas y tenemos mucho que aprender desgraciadamente ¿puedes contarnos lo de Guayaquil? yo no tengo conocimiento bueno pues si lees en la prensa internacional bueno Ecuador tiene muchísimo contacto con España por razones obvias de idiomas en un patrón migratorio muy activo y ha sido de los primeros países de Latinoamérica en tener casos de Europa directamente probablemente muchos casos de España entonces está afectando de forma bastante brutal a la ciudad de Guayaquil con muchísimos casos no reportados y con bueno pues es un poco el confinamiento no está siendo lo suficientemente efectivo desgraciadamente entiendo no sé si alguien tiene alguna duda más respecto a la ONG del proyecto o si a raíz de la conversación que tenéis algo más que contarnos de que sea de interés yo quería preguntarles si siguen conectados allá en el callapas aprovechar para preguntaros si la presentación que ha puesto Mario como veis la utilidad del visualizador para hacer un poquito de exposición de la situación que tenéis ahí con las autoridades por ejemplo ¿lo veis una herramienta útil o como como veis que podemos que se puede utilizar o que se puede a lo mejor Mario puede expandir este modelo o compartir este modelo con otras ONGs por ejemplo ¿cómo lo veis? Bueno a ver me lento otra vez a agarrar la palabra aquí al micrófono queda un poco de vértigo pero eso entonces sí recopilando varias cositas que se han comentado primero eso felicitar a Mario nuevamente por el tremendo trabajo que se ha pegado de recopilación de tantos datos abarcar una cantidad de variables inmensa aquí de todas las variables de salubridad y los determinantes sociales en el río y eso partiendo de ahí el visualizador me parece una herramienta súper útil para el conocimiento y la divulgación socialización de todos los que son las condiciones de vida y situación de salubridad que se vive en el río para poder desarrollar una cantidad de proyectos innumerable sobre cómo mejorar la salud a través de la incidencia en estos determinantes sociales en los que se deben priorizar en estas zonas de escasos recursos y una precaria infraestructura la salubridad y bueno entonces lo del tabliu es algo que yo me voy a poner a estudiar rápidamente porque me parece muy interesante luego quería felicitarte Mario y la verdad que me ha parecido muy interesante la parte en la que has hecho esa diferenciación al contrastar los datos de salubridad objetivos que tú habías recogido mediante la encuesta y el proyecto espera que englobaban esas variables de salubridad sobre todo al confrontarlos con los datos de la propia ONG que había recopilado durante no sé si son siete o ocho años que llevan trabajando aquí en la zona reconociendo su trabajo y luego por parte de subcentro de salud que os pasamos la base de datos del sistema de registro que tenemos aquí clínico el REDACA y claro me parece muy interesante como ahí sale un punto central que es el hecho de la demanda asistencial por motivo de consulta por morbilidad o lo que fuera que se ve un claro determinante que es la accesibilidad que tienen las personas de cada comunidad de la población hacia el centro de salud por lo que tú bien antes has comentado y has incluido en el estudio que es esa accesibilidad en cuanto aquí es todo un transporte fluvial y que eso pues es mediante lancha que la gente no tiene aquí los recursos económicos necesarios ni para tener su propia lanchita o canoa el motor ni la gasolina entonces ese determinante de la accesibilidad al subcentro que hace que bueno que hay imposibilidad en una parte el estudio el análisis de confrontar los determinantes de salubridad con los motivos de consulta y eso me ha parecido muy interesante como se refleja que la mayoría de motivos de consulta que llegan aquí al subcentro son de parte de las personas que tienen un acceso más fácil al subcentro de salud y eso y luego quería redondear diciendo que eso como bien decía la compañera Ana y han hecho una reflexión muy grande los compañeros también de la asociación de amigos del Cayapas al final aquí inicialmente había una carencia de asistencia clínica porque el ministerio de salud pública bueno pues hasta que el gobierno no tomó esas medidas de hacer el acceso a la salud de las personas pues más universal y que llegara el ministerio de salud pública a todos los rincones del país en estas en estas poblaciones que viven tan alejadas y tan aisladas pero lo que ocurrió eso al principio se vio una clara carencia de asistencia clínica y de atención clínica sanitaria pero luego pues un poquito con el refuerzo del ministerio de salud pública empezamos a llegar más personal de salud a la zona y y el se ve nosotros también quería yo comentar que bueno yo trabajo para el ministerio de salud pública y luego colaboro con la organización de secomet que es el centro epidemiológico de epidemiología comunitaria y medicina tropical y bueno en constante consonancia también con con la asociación de amigos del callapas se hace la reflexión sobre todo partiendo del trabajo aquí del centro de salud la limitación que tenemos el personal sanitario en la mejora y la prosperidad de salud si no se puede intervenir en lo que son denominados los determinantes sociales de la salud los factores socioeconómicos por mucho de que aquí traigamos cada meses cientos de pastillas de omeparazol de paracetamol y tantas que realmente no solucionamos y no vamos a la raíz del problema que son exactamente esos determinantes sociales y vuelvo a enfatizar priorizando como lo ha hecho Mario en esos determinantes el grupo de lo que es la salubridad y entonces simplemente remancar eso la importancia que tiene la dependencia inicial que he comentado del financiamiento por los escasos recursos económicos que dispone la parroquia para llevar a cabo estos proyectos de mejora en la infraestructura de salubridad la dependencia que tiene de los proyectos de organizaciones externas en el medio y eso y remarcar la necesidad de incidir precisamente en esos determinantes sociales y variables de salubridad para mejorar la salud que aquí en el médico más que más médicos y medicinas hacen falta ingenieros de todo tipo para mejorar las condiciones de vida los determinantes sociales y medios que tiene la gente y bueno ya vuelvo a cerrar el micrófono muchas gracias Mario ha sido muy bonita la presentación y de verdad quiero valorar y reconocer el tremendo trabajo que has hecho de tanto recopilación de datos una manera muy sintética y clara de exponerlo y el Tableau apasionante para seguir trabajando en el medio muchas gracias muchas gracias Asier quizá nos podían bueno Eva Rivas nos comenta que hasta hace poco a ver soy Eva hasta hace poco de SPOL en Guayaquil y compartir que el gran problema que vivimos en nuestras comunidades también es la higiene pueden comentarnos también sobre ese tema por si te animas Eva adelante Hola no sé si se me escucha bien sí pues a ver yo hasta hace nada estaba trabajando en SPOL de hecho con Mario nos ayudó mucho replicamos básicamente la encuesta que ellos desarrollaron y cuando fuimos a campo nuestras comunidades son un poco diferentes son comunidades periurbanas o sea que pensábamos que iban a estar bastante bien y luego la realidad fue otra de hecho eran dos comunidades en una de ellas tienen una cuenta de tratamiento de aguas que no funciona y tienen una cuenta de tratamiento de aguas residuales que tampoco funciona y luego la otra sí tienen el agua potable pero no tienen agua o sea no tienen tratamiento de aguas residuales y lo mismo o sea las vetrinas pues son como son y sobre todo no hay concienciación de la importancia de aislar el agua residual ¿no? del ambiente y cómo afecta eso a las enfermedades y a la salubridad y luego en una de las comunidades que fue quizás la que más hemos trabajado y con todo que está súper cerca de Guayaquil ciudad el tema de la higiene es brutal o sea yo me imagino que en el caso de Mario también una de las cosas que me sorprenden por ejemplo también es el tema de los animales en la comunidad se había muchísimos perros con sarna con enfermedades de todo tipo que se bañaban en el río y en el estero y contagiando a la gente incluso pues eso sobre todo con los niños y y nada nosotros intentamos hacer el match también con los centros de salud pero por ahora no lo hemos conseguido quizás nosotros como recién arrancamos también es como un poco el piloto y el dato Suani es la compañera que espero que pueda seguir trabajando en ello y la verdad es que estaría súper bien si podéis colaborar y tal y yo no creo que sea un tema solo de la cercanía a la población porque la verdad es que nosotros pensábamos que también iba a ser así y sin embargo en nuestro caso por ejemplo ya te digo las comunidades están relativamente como a media hora de Guayaquil ciudad una hora del centro 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 de Guayaquil y Guayaquil es una ciudad horizontal con cual es muy grande ahora del centro no obstante en lo que es periurbano y luego el gran problema es concienciar a la gente de la importancia que tiene la higiene o sea en nuestro caso por ejemplo recogen agua y no tapan el tanque contaminan el tanque con la misma jarra me imagino que serán los mismos problemas que se ha encontrado Mario seguramente entonces ese es un poco el problema y aquí el problema en Ecuador también es que bueno me imagino que Asir también estará de acuerdo que es que cada vez aquí hay más recortes y entonces es complicado trabajar así pero bueno por lo demás comparto todo lo que ha hecho Mario yo también quisiera decir que Mario dice que le gustaría valer al modelo para mi 19 comunidades es una barbaridad nosotros lo trabajamos con dos y fue un trabajazo y más teniendo en cuenta que ha hecho un censo o sea yo no he hecho un diseño muestral nosotros hicimos un diseño muestral para poder tener repensatividad de todo lo que era toda la comunidad pero no llegamos a hacer un censo y eso que usamos la misma herramienta de todo con la que se va bueno no sé si Mario al final lo hizo con Cobo o lo hizo con el Cuesta Samán no recuerdo y la verdad es que igual fue un trabajo o sea que eso que lo ponga en valor porque la verdad es que es bastante o sea sería buenísimo por supuesto tener más muestras pero 19 comunidades ya me parten bastante o sea entiendo que estadísticamente todo eso es más complicado pero vamos poner en valor que ha hecho un trabajo muy muy bueno y por mi parte darle las gracias porque de verdad que nos ayudó un montón tanto con el Cobo como con como con las preguntas de las encuestas y todo y nada para ver si podemos seguir colaborando y nada más un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias Eva lo que no es de la misma entidad entonces bueno estaba en la SPOL ah vale vale eso es se pusieron en contacto conmigo porque querían hacer un proyecto similar en otra zona más urbana para replicar un poco el método ¿no? si hace algo similar yo todavía no había estaba a punto de empezar esto y se pusieron en contacto conmigo y les les expliqué como lo estaba planteando yo yo por mi parte sí que me gustaría sumarme un poco a la opinión que ha dicho Asil de que vale que no ha sido una conclusión de bueno sí que creo que es parte es una conclusión más el hecho de que que la accesibilidad al centro de salud tenga algo que ver con con las enfermedades que puedan existir o sea no era una intención inicial del proyecto pero al comparar bases de datos sí que se ha visto reflejado eso que no todas las comunidades tienen la misma accesibilidad y me parece algo importante vaya sí y bueno a mí tu estudio también me parece que son muchas sin tener ni idea de estadística bastantes comunidades que puedan servir para luego buscar financiaciones a proyectos no sé si funcionan así o no pero bueno colaborar con otras entidades y que esa identificación sirva de base para financiar proyectos destinados a la salubridad son 19 comunidades pero también son comunidades pequeñas o sea hay comunidades que pueden tener 100 habitantes a comunidades que tienen 400 o algo así más o menos pero sí sí es una es una matada el centro de toda esa gente es un proyecto que me explota vale bueno estamos nos quedan como cinco minutos por si alguien quiere dar su opinión o seguir comentando alguno de alguno de estos temas o si tú Mario también te has quedado con ganas de contar algo que hayan dado pie tus compañeras nada yo únicamente pues eso dar el recalcar ese valor que tiene tanto la gente que trabaja en el centro de salud como el resto de compañeros de la ONG porque aunque trabajemos en aspectos diferentes es algo que creo que entre todos suma bastante y muchas gracias a todos ellos sí bueno y antes de cerrar la charla también como ha sido grabada y hemos intervenido varias personas si podéis las personas que habéis hablado dejarnos el correo no sé si tú tienes los contactos Mario sí si quieres te lo mando yo todos vale bueno para dejar ese tema resuelto y nada luego animaros a seguir participando con el ItChap que también nos gusta tratar estas cosas y muy bien seguir analizando proyectos claro vale pues nosotros seguimos hablando Mario vale muchas gracias a todos muchas gracias a todos los que habéis participado hasta luego vamos a ver vamos a ver